Hay una frase que a mí me encanta, y es esta. ¿Cómo es tu nombre? Angélica, ¿la puedes leer para todos? El pesimista se crea en el viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las brechas. Muchas gracias. Esta frase dice muchísimo. Dice lo que aparece ahí, ustedes pueden leer, o sea, la lectura básica. ¿Qué más dice? Que tanto la posición del pesimista como el optimista es una posición pasiva, fácil. Yo estoy juzgando, me gusta, no me gusta, estoy en posición reinita. No, no me gusta, sí, sí me gusta. Y estoy quieto mirando que cambien las cosas, que me las arreglen. Mientras que el realista ajusta las brechas, es una posición activa. Lo activa a ustedes, solo no les gusta ver ese cambio. Y lo más interesante de eso, uno cómo ajusta las brechas, de acuerdo con el viento. O sea, yo no puedo meter el modelo chileno en Colombia, porque Colombia no es Chile. Yo no puedo copiar el esquema que funciona en Europa, porque Colombia no es Europa. Uno ajusta las brechas de acuerdo con el viento, el contexto. En este marco es muy interesante, y quiero hablarles de algo. En mi consultoría en este momento tiene mucha fama, o está tomando mucha fuerza lo que conoce como el coaching. No sé si alguien ha escuchado eso. Coaching son procesos de acompañamiento, pues para que la gente de alguna manera potencie sus capacidades, las reconozca y las potencie en cuanto a la organización. Coaching viene de emprendimiento. En los coches de coaching se trabaja una cosa que se llama programación neurolingüística. O sea, ¿qué actitud ponemos? ¿Meter un lápiz en la boca o ponernos el lápiz acá, que forzamos los músculos que nos hacen sentir mal? ¿Tiene una diferencia? ¿Me lo hacen sentir? Entonces, la actitud que dice, yo prefiero ver el vaso medio lleno, es una actitud que a la larga no es buena. ¿Por qué la gente se queda en una zona de confort? Ay, yo me re, no, yo prefiero verlo así, ay qué chévere, no me muevo. Yo, personalmente, y no soy amargado, la paso buenísimo, no es muy buena vida, no crean que no. Yo prefiero ver el vaso medio vacío por tres razones. La primera, o cuido lo que queda en el vaso. La segunda, o lo lleno desde donde está. O la tercera, lo vacío y le echo otra cosa. Y lo que realiza la gente, también desde que hay estudios, no es si me gusta o no me gusta, no es si es bonito o no es bonito. No es la posición rejita, a ver si está bien, o la posición macho alfa de que el ser inferior necesita subirse encima de los demás para hacerse más alto, y entonces yo quiso que a los demás por mis inseguridades, porque soy más fuerte. No. Ni el macho alfa que quiere pintar su camioneta de llamas, ni la rejita aspirante a prepago que quiere que fue puesto en el mundo. No, así no se cambia esta realidad. Porque esta realidad está en manos de ustedes que son los que van a graduarse como profesionales, que tienen conocimiento. Si ustedes no conocían esto, si ustedes creen que las personas, los ocho personajes que ustedes están representando y que no han entrado a la universidad, ¿van a conocer y entender esto? ¿Tienen esa responsabilidad? Miren, señalen, hay tres de los señales. Ustedes, ustedes no cambian esto como decía Jaime Garzón, no lo va a cambiar nadie. Ahí sigue a Fabi Bacos. Entonces, la cuestión no es de una actitud. La cuestión es que nos realizamos en la medida que hagamos las cosas, que transformemos esto. Sí, está triste, pero hay cosas chéveres también. Uno, a partir del contexto, coge las cosas buenas y a partir de eso desarrolla fortalezas para mejorar las cosas. Que no se le olvide esta frase.